Introducción a la segunda parte del trabajo práctico número 3. Vamos a definir lo que es el trabajo. El trabajo se define como la fuerza que hay que aplicar a un objeto para que se desplace de un punto a otro. Para comenzar vamos a definir trabajo con la letra W, deriva de las siglas en inglés WORK. Esto se define como la fuerza que actúa sobre el objeto por la distancia que recorre el objeto por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la distancia. Por ejemplo, tenemos una caja que es tirada con una cuerda que tiene una fuerza F. Esta caja va a recorrer una distancia de forma tal que va a llegar a un punto que va a recorrer toda esta distancia. El trabajo que realiza la fuerza sobre la caja lo vamos a calcular como fuerza. Esta fuerza por la distancia recorrida por el coseno del ángulo que forman tanto la fuerza con la distancia. Esta distancia podemos trazar una paralela acá y vemos que acá forman el ángulo alfa. Acá vamos a tener el gráfico. Una señora está tirando de la caja y lleva esta caja desde el punto A hasta el punto B. Queremos saber cuánto trabajo realizó esta fuerza para llevar la caja de AB. Para llevar la caja de AB va a ser igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Lo mismo pasa cuando lanzamos una pelota. Cada fuerza que actúa sobre el cuerpo va a tener destinada un trabajo distinto. Acá tendríamos que analizar el trabajo que realiza la normal, el trabajo que realiza el peso y el trabajo que realiza la fuerza de fricción ya que cada una de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo va a llevar a cabo un trabajo distinto o igual dependiendo de la situación. Vamos a analizar entonces los distintos casos que tenemos para calcular el trabajo. Veamos acá. Tenemos un hombre que está empujando una caja. Acá vamos a tener una fuerza ejercida por el hombre que va a desplazar la caja. La distancia va a estar representada con la línea rosada y la fuerza con la línea negra. Como dijimos, trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿Qué podemos apreciar acá? Lo que tenemos que averiguar es cuál es el ángulo que forma la distancia con la fuerza. Primero dibujamos la distancia. Vamos a graficar la distancia con esta línea rosada como está en el dibujo. Vemos que apunta hacia la derecha. Además vemos que la fuerza también tiene el mismo sentido que la distancia. Es decir, si comenzamos a poner la fuerza acá, vemos que coincide con la distancia. Forma un ángulo de 0 grados con la distancia, ya que no está inclinada de esta forma, de esta forma ni de esta forma. Vemos que entonces la fuerza tiene el mismo sentido que la distancia y además forma un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, nos queda trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo que acabamos de determinar que era 0 grados. El coseno 0 es 1, por lo tanto nos queda 1 por fuerza por distancia. Por lo que el trabajo nos va a quedar fuerza por distancia únicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que tengamos una fuerza que se encuentra en el mismo sentido y que forma un ángulo de 0 grados con la distancia, el trabajo se calcula directamente como fuerza por distancia. Analizamos el segundo caso. Acá vemos que un hombre está realizando una fuerza equivalente a la fuerza normal. Vamos nuevamente trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Lo que no sabemos es cuánto es el ángulo que forma la fuerza con la distancia. Esta es la distancia, recordemos que la ponemos en rosada y buscamos entonces la distancia y vemos que la fuerza es perpendicular a la distancia, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Siempre el ángulo lo levantamos desde derecha a la izquierda. Vamos levantando, 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 hasta que vemos que forma este ángulo de 90 grados. Por lo tanto, seguimos acá. Trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno de 90 grados. El coseno de 90 es igual a 0. Por lo tanto, nos queda trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno de 90 grados que es 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 nos da 0. Entonces el trabajo es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que toda fuerza que actúe en forma perpendicular a la distancia no realiza trabajo. Vamos a la tercera situación. Acá vamos a analizar que la caja se desplace hacia allá y está actuando la fuerza de fricción en sentido contrario. En esta situación tenemos trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo comprendido. Analicemos. Tenemos el desplazamiento de la caja que va de izquierda a derecha. Por lo tanto, el desplazamiento apunta hacia la derecha. Vamos a ver qué ángulo forma con la fuerza de fricción. Si bien la fuerza de fricción es paralela, no se encuentra en el mismo sentido que el desplazamiento, ya que la fuerza de fricción va a actuar de este lado. La fuerza de fricción apunta hacia el otro lado. ¿Cómo analizamos el ángulo? Entonces vamos de derecha a izquierda. El ángulo que forma la fuerza de fricción con el desplazamiento es de 180 grados. Por lo tanto, el trabajo nos queda igual a fuerza por distancia por el coseno de 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1. Por lo tanto, el trabajo nos queda fuerza por distancia por menos 1. Menos 1 por el signo positivo de acá nos queda trabajo igual a menos la fuerza por distancia. ¿Qué nos queda como conclusión? Que siempre que una fuerza actúe de forma opuesta al desplazamiento del objeto va a producir un trabajo negativo. Resumiendo, el trabajo puede ser positivo si la fuerza tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Mismo sentido. No son iguales, sino que tienen el mismo sentido. Es igual a cero si la fuerza es perpendicular, este es el símbolo del perpendicular, al desplazamiento o distancia. Y el trabajo puede ser negativo si la fuerza va en sentido opuesto al que va el desplazamiento. Por ejemplo, la fuerza de fricción. Algo que nos falta mencionar es la unidad que tiene el trabajo. Como el trabajo se calcula como fuerza por distancia por el coseno del ángulo, las unidades del trabajo vamos a unidades, siempre que analizamos unidades se pueden ir igual entre corchetes fuerza es newton y distancia es metro entonces el trabajo se calcula como newton por metro que es equivalente a poner joules es decir, newton por metro es igual a joules y de forma simplificada el trabajo lo expresamos con una jota ahora sí podemos comenzar a realizar los ejercicios del trabajo práctico y a a a a a a a Gracias por ver el video.